¡Hola! Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo directo de 7 Days to Die, capítulo 4, día 4. Empezamos en este agujero que encontramos en esa especie de cilindro, ese montículo grande, donde arriba teníamos una cabaña, una casa. Huíamos en el capítulo anterior de la hora, más que nada, eran las 10 de la noche, nos había pillado medio del camino, nos habíamos perdido, así que aquí estamos, en este agujero, metidos... Esto que veis aquí. Un agujerito, estamos agachados, casi no cabemos, voy a intentar hacer... Voy a intentar pasar la noche aquí, no queda mucho rato, quedan unas 4 horas, 3 horas y media o una cosa así, así que voy a intentar pasarlo rápido para que no se haga esto pesado, ¿vale? Tengo abajo a la izquierda, no sé si lo veis, por ahí abajo, donde señalo, por ahí arriba, unas indicadores nuevos para saber la comida, la bebida, cómo vamos de temperatura y un poco todo esto. Ya os dije que lo iba a buscar y lo he encontrado, así que lo tenéis. Pues eso, voy a pasar la noche un poco por adelante, a ver qué tal salimos de aquí, ¿y qué pasa? Bueno, he puesto la antorcha pegada a la pared, he hecho un pequeño hueco para poder ponerla, ya que no te deja ponerla si están los objetos muy cerca, así que la dejo por ahí. Y mientras me voy a mirar las habilidades, que creo que algo más podemos poner. Tenemos 25 puntos disponibles, de momento forja de herramientas y forja de armas lo vamos a dejar a 2, hasta que no subamos, creo que es, a nivel 10, que nos falta ya poco. Así que voy a mirar una cosa por aquí, creo que había algo que creo que me puedo subir que me va a ir bien. Tiranosaurio sexual, tienes la resistencia de esta bestia y es prehistórica, recupera la resistencia más rápido con cada nivel. Yo creo que esto nos va a ir muy bien, nos da un 20% más de resistencia, de estamina, que es lo mismo, ¿vale? Requisito, atletismo 10, tenemos eso, así que lo voy a coger. Parapapam. Bien, son las 4, podemos salir de aquí. He preparado esto de aquí para subir más rápidamente, tengo que abrir la compuerta. Oigo por ahí voces, pero bueno, hay que salir de aquí. Cojo la antorcha, que no se quede aquí, y vamos a intentar salir de aquí. Un poquito más. Ya está. Perfecto. Muy bien, cerramos la trampilla, y esto era el hueco donde estábamos escondidos. Bien, ahora tenemos esta casa de aquí, que es la que estábamos aquí al ladito. No la hemos revisado, así que voy a intentar entrar a ver qué hay por aquí, seguro que de todo. Vamos allá. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Qué susto, tío. Bueno, pues mira, ya no abren la puerta ellos. Fantástico. ¿Para qué nos vamos a molestar si tenemos mayordomo? Y subimos a nivel. Oh, mira. Vanmoso. Que he visto que me podría hacer falta para poder hacer antibióticos y cosas así. Cosa que no estaría nada mal. ¿Vale? Vamos allá. Bueno, tenemos una casita por aquí. Una chimenea. Voy a limpiar... Oh, esto es... Una forja. Eh, eh. Una forja... Con acero forjado. Mío. Eh... Un momento, pero... No. Mírala, mírala. Hop, hop, hop. Ojo, eh. Ojo que por aquí... Esta no es fácil de... De quitárnosla de encima, eh. Venga, se ha caído. Bueno. Pues eso, una forja. Ojo aquí, eh. Pero pone que está destruida. ¿Esto se podría arreglar? Eh, ni idea. No voy a perder tiempo. Vamos para arriba. Lástima, eh. Una forja aquí hubiera sido la casa casi perfecta, como el que dice. A ver. ¡Uh! La caída. Bien. Y oigo por ahí fuera también... Gritos. ¡Uh! Pero esta sigue viva, ¿verdad? Ah, no. Sí, sí. Está muerta. ¡Dinerito! Ah, siempre me equivoco. A ver. Aquí puedo sacar tela. ¿No? Sí. Bueno, maderita, tela. ¿Por aquí qué? Nada. Y aquí más tela, ¿no? ¿Qué más por aquí tenemos? Una puerta que no voy a abrir porque está de afuera. Cajita. Destrói el Generator Bank. Hostia. ¿Esto que me va a dar hierro si me lo cargo o qué? No sé, me lo voy a cargar. Está roto. Y hierro creo que me va a hacer falta luego porque creo que con el hierro este se puede hacer reforzar columnas o paredes o cosas así. Entre supongo que mil otras cosas. Pero de momento llego ahí. Hay que ir por ahí fuera, ¿verdad? ¿Dónde? 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 ¡Uh! ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Una horda viene para mí? No van a subir, ¿verdad? Me largo. Forja de armas. Subimos. Forja de herramientas. Subimos. Gacha de piedra. Ahora sí. Lo mismo voy a hacer con el bastón este y con el arco. Arrote de madera. Fabricar. Arco de madera. Fabricar. Muy bien. Y nada, tenemos a estos amigos aquí abajo. Voy a ir aquí dentro a comer y a beber algo porque estoy al mínimo. Trata de comida para perros. Todo es bueno. Vamos a ver. ¡Uh! ¡Qué nervioso me están poniendo! Una olla por aquí. Carne con tocino. Vamos a hacer... Estufado de carne. No me deja todavía. Me falta... Me falta de todo. Carne cocida. Carne hecha moscada. Carne cocida. Voy a hacer un par. Y luego el resto de carne hecha moscada. Bien. 31. Vamos a ir bebiendo un poquito más. Subir la sed. Ahora vamos a ver otro poquito más. Bien. 85 de 100. Y el resto de comida saldrá en un momento. Tarda un poquito por ahí, pero bueno, no pasa nada. Bien. Tenemos ahí una carne cocida a comer. Bueno. Poco a poco. Ya recuperando un poquito de vida. Bien, bien. 67, 68, 69. Genial. Poco a poco. Más comida. 64. Tendría que subir un poquito más, ¿no? Con la carne. Es un pedazo de carne buenos. Pues ahora si me como esto... Me sube mucho... Claro. Me sube la comida bien. Voy subiendo de vida, pero el agua ha bajado tremendamente. 106 de estamina. Muy bien. Tenemos la olla. Tenemos todo. Pues vámonos de aquí. Lástima. Era un buen sitio también este. Lástima la forja que no estuviera ahí del todo. Y esto es que... A ver. Vamos a ver. Ahora como bajo yo de aquí. Voy a intentar que no me vea. No, 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 no. Oh, oh, oh. No, 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 no. Vámonos aquí. Socorro. Vienen todos. Oh, me he pinchado. Epa, ¿y esto? Eso digo yo. Estaban todos ahí, pero me estaban esperando a mí, ¿o qué? ¿Sabían dónde estaba? ¿Vienen directos? No. O sí. Una cosa. Para volver allí, vamos a mirar el mapa un momento. Yo tengo que ir hacia aquí. Esta vuelta de aquí es bastante, bastante grande. Yo creo que lo que voy a hacer es hacer unas escaleras por aquí o algo. No sé qué os parece. A lo de vera. Hay un montón por aquí. Y no sé si voy a tener oportunidad más adelante de coger tanta. Aquí tenemos un poco más, un poco más. Y creo que con esto también me sirve para hacer vendajes. Vendajes buenos. De los que te curan, no de los que solo te vendan y te tapan la hemorragia. Sino que te dan un poquito de vida. Y... Y ya que la tengo aquí. Míralo, siguen ahí, ¿eh? No, mira la pared. Van a hacer un túnel. Qué fuerte. Vale. Lo he dicho. Voy a intentar salir de aquí. Voy a hacer... Un invento. Voy a sacar esto de despedazar. Me voy a poner aquí esto. No sé si tengo bastantes con esos. Lo voy a intentar. Voy a hacer... Voy a tomar un altajo. No sé si tengo bastantes. No sé si tengo bastantes. Bueno, no sé. Es una manera. ¡No! Me he pasado de intentar coger los que están más abajo. Me podría hacer una escalerita, entonces. Y esos de ahí... No me ven. Un avión. Otra casa. Un avión. ¡Oh! Ya he tirado algo ahí. Han tirado algo, un airdrop o algo. No sé lo que es. Me imagino que habrá cosas curiosas ahí, pero ¿quién me tira eso? Ahora tengo que bajar otra vez. No, no tengo sitio para coger nada, así que lo que voy a hacer es hacer lo que tenía pensado. Voy a casa, dejo todos los instrumentos. Bien. Y nada, directo. Espero que pueda ir por aquí. Tiene sed. De hecho, mira. Ya que tengo poca agua, lo voy a hacer. Voy a beber agua de aquí. Suficiente. Bien. Vamos a ponerle maderita. Vale. Una olla por aquí. Aquí la tenemos. Con esa nieve, en teoría, yo puedo ahora derretirla, hervirla y tener agua potable. Y vamos a hacerla. Tenemos tarros suficientes y de sobras. Pues nada. Agua embotellada. Cocinar. ¿Cuántas puedes cocinar? Cinco. Pues... ¿Solo cinco? ¿Por qué? Agua turbia embotellada. No, no. Esto es lo que yo quiero. ¿Cuántos puedes hacer? Doce. Vale, doce. Bien. Ya que no tenemos agua por ahí, que no la encuentro, no hay manera de encontrar un río, un lago o nada, voy a intentar hacer lo del principio del juego. Mientras, aprovecho. Y vamos a talar un poco. O sea, tipo, muy rápido. No sé si me va a dar tiempo a bajar al pueblo, porque está un poquillo lejos. Y tipo, a las seis deberíamos salir. No sé. Te digo, voy a aprovechar, recolectar aquí todo lo que pueda. ¿Cómo va esto? Tenemos ocho, faltan todavía. Por ahí unos cuantos. Y no sé si podría coger más. No sé qué me falta. Realmente me falta. Mira, voy a aprovechar. Ya estoy aquí. Otros trece. ¿Os habéis fijado que hay diferencia entre si me levanto? El ruido. ¿Y si me agacho? Se oye menos. Se oye todo más bajito. Curioso, eh. Oh, oh. Vámonos de aquí. Vaya. Pues tenemos compañía. Han ido a la hoguera, ¿verdad? Creo que ya se han ido. Ya que tenemos nuestra hogarita. Ha salgo de nuevo. Vaya, vaya par de hordas hemos visto hoy. Importantes. Vale. Stacks de quince solamente puedo ponerlas de esto de agua. Bueno. Y me llevo la olla también. Y esto desactivo. Venga. Camino a casa. Tenemos un poquito ya de agua. Bastante agua, por no decir otra cosa. Y vamos para allá. Hombre, nivel once. ¿Cómo he subido? Si no he matado nada. ¿Y caminar o algo? ¿Puede ser? Bien. Tengo quince puntos más para gastar. Mira. Aquí estamos. Pues va a haber que salir de caza, eh. Voy a ordenarme cosas aquí arriba. Y voy a ir a por eso. Creo que es lo que me faltaba. Hacerme un poco de comida. Bastante comida. Bien. Aquí tenemos más huevos también. Grasa animal. Esto es famoso también. Y el agua no me lo voy a llevar todo, evidentemente. Así que la nevera fresquita. La yuca también. Ah, un momento. La aloe vera. Un segundito. Bueno, esto lo voy a dejar por la noche, creo. Bueno, voy a ver si me puedo hacer alguna venda. Un segundo. Ah, solo acensito. Vale, vale. Es cuatro cada uno. Voy a probar con uno de momento. Y luego las vendas. Vendaje. Primeras auxilios. La crema. Y trozo de tela. Bien. Esto es lo que quería. Como mínimo llevar uno o dos. Que es lo que voy a hacer ahora. Perfecto. Ahora me puedo hacer un vendaje. Genial. Pues venga, vamos a volver a lo de antes. Creemos uno de estos. Genial. Un par de vendajes. No nos irá nada mal. De hecho, los voy a poner por aquí. Por aquí. Bueno, la pala. Mejor aquí. Bien. Hombre, teníamos aquí un mapa del tesoro que no había visto. A ver. Recoger. Y no se puede leer. Exacto. Al que encuentre esta nota. Puede que sea un día de suerte. Tu día de suerte. Una de esas criaturas me mordió. Tengo mucha fiebre. No me queda mucho tiempo. Pero por lo menos puedo ayudar a alguien antes de convertirme. A cualquiera. Tal y como Dios querría. Si es que aún hay un Dios. Te dejo este mapa. Lleva hacia uno de mis muchos cofres de suministros enterrados. Por una vida nueva. Sara. Pues tenemos una vida nueva, entonces. Sin tocar. Hostia, aquí hay más cosas. Onda. Mira, vendaje. Pues me había dejado estas cosas aquí. Voy a intentar buscar algún animalillo por aquí. Sí, puede ser. Vaya. Por aquí no voy a poder bajar, ¿no? Por allí. Esto es todo nieve. No, me voy por este lado mejor. 7.31 ya. Difícil está encontrar algo ahora aquí, ¿eh? Bueno, aprovecho. Cogeré plantas, piedrecitas. Plumas. Uf, además no veo nada. Son las nueve y cuarto. Yo vamos a volver ya. Así que nada, por arriba. Bien. Juegos con tocino. ¿Cuántos puedo hacer? Tres. Tres juegos con tocino. Genial. Eso es lo que más me da en teoría, ¿no? Sí. Venga. Eh, no me deja. Ah, la olla. Perdón. Son las diez. A partir de ahora. Cuidadín. Y justo a las diez me pongo a cocinar. ¿Qué os parece? Mientras me abran las flechas voy a mirar un poco las habilidades que tengo que he cogido por ahí. Me quedan 15 puntos. Estamos en nivel 11. A ver si puedo cogerme alguna cosita más. Este ya hemos visto que no. Ah, la forja de armas y forja de herramientas tampoco. Solviviente. Retrasa el metabolismo. Podría coger esto. Venga, va. Me quedan nueve. He cogido antes yuca y voy a intentar hacer un jugo que creo que me va a salvar en alguna ocasión. Creo que hace algo así como la cerveza. Es posible. No lo sé. A lo mejor digo una burrada. Pero tengo aquí la yuca que he cogido. Voy a hacer una, por ejemplo, para verlo. Y hace jugo de yuca que me va a dar exactamente. Lo sabremos en un momento. Jugo de yuca. Resistencia más 30. Hidratación más 15. Bienestar más 0, 1. Bebida fría. 100%. Puedes apagar fuego. El jugo de yuca te puede refrescar y darte tanta resistencia como la de un tiranosaurio sexual. Guau. O sea que esto nos puede dar un buen chute. ¿Qué hace la cerveza en cambio? Aumenta tu resistencia, valentía y tu gran eco por una simple botella de esta deliciosa cerveza casera. Tal y como el abuelo solía hacerla. Bien. Y el agua. Hidratación más 20. O sea, la yuca da bastante hidratación también. Resistencia más 20. Y aquí hay resistencia más 30. Hidratación más 15. Un poquito de bienestar. Y encima nos da ese pequeño plus de fuerza. Bueno, pues vamos a hacer unas cuantas, ¿no? ¿Cuántas puedo hacer? ¿Cinco? Pues venga, cinco. Son las cuatro. Voy a intentar volver ahí abajo. Ahí tenemos las vistas. Ahora se ve bastante mejor. No hay niebla, no hay nada. Pero lo que sí que necesito sobre todo eso es cazar. Cazar, pero ya. Lo antes posible. Así que vamos a ello. Objetivo principal del día. Cazar. Y visitar la ciudad. No sé, me la voy a jugar yendo para allí. Por el tema de la comida y eso. No sé si encontraré algo en estas casas o... Va a ser complicado. Bueno. Aquí va a haber festival, ¿no? Aquí dentro, como si lo quiera. Venga, sal. Dinerito, dinerito. ¿Qué tenemos por aquí? ¡Hombre! ¡Hombre, una pistola con balas! ¡Bien! Pistola 253, además. Mira, esto me lo voy a comer. Pues nada. Casa vista. Me voy a la otra. Subido de nivel. Genial. Pues vamos a ver qué nos encontramos por aquí. ¡Qué suspiros más grandes! ¡Gracias! ¡Uy, otra pistola! Bueno, tenemos aquí de todo. Un revólver. Tenemos varias armas ya, ¿eh? Empezamos a ser peligrosos. ¿Y esto qué? ¿Lo voy a abrir? Venga, va. Vamos a probar. ¡Vamos! 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 Bueno, gente. De momento lo vamos a dejar aquí con la intriga de qué va a haber aquí dentro. Llevo un acto picando a ver qué sale por aquí. El próximo día lo veremos. El próximo capítulo. También toca ir a cazar. También toca ir a revisar un poco lo que hay aquí. Estamos a día 5, así que en breve tenemos que construir una especie de defensa para la horda, hacer flechas y defendernos. Todo esto en la próxima. En la siguiente. Así que ya sabéis, si os ha gustado, darle like. Suscribiros a las redes sociales y seguir por aquí abajo. Y nos vemos en la próxima. Muchas gracias por estar aquí. Hasta luego. ¡Gracias!